Desde la Dirección de Maternidad e Infancia trabajamos el Plan Alimentario Infantil y dentro de este Plan Alimentario Infantil durante años venimos realizando la recepción, el almacenamiento y la distribución de leche fortificada destinada a las embarazadas, a los niños mayores de dos años y a las puérperas. Y bueno, debido a la discontinuidad en la entrega de este insumo tan valioso para la comunidad es que desde el Ministerio se ha asumido la responsabilidad de empezar a gestionar la compra para poder dar la continuidad de la entrega de leche que realizamos mensualmente en todos los centros de salud. No vamos a mirar la salud como lo mira el Gobierno Nacional, nuestro Ministerio va a seguir siendo Ministerio y vamos a apostar a un trabajo y una línea de trabajo que desde hace mucho se piensa acá. De hecho ayer estuvimos inaugurando un dispositivo comunitario de atención de las adicciones en el cual esa es la perspectiva nuestra, trabajar desde lo comunitario, desde la prevención, desde la complejidad de la comunidad para construir un sistema de salud mejor. Necesitamos saber, digamos, qué es lo que va a pasar a nivel nacional porque para nosotros el dejar de recibir insumos sin previo aviso, el no saber cuándo vamos a tener leche, vacunas, anticonceptivos y así podría alistar una cantidad de programas y de cosas, nos impacta presupuestariamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!